Hola, buenas tardes. Aquí estamos para hablar de un tema caliente que nos interesa mucho a todos, que es el miedo. En mi vida siempre me he dado cuenta de cantidad de miedos que tengo y a lo largo de los años y de retiros y meditación he pensado que había ido solventando un poco algunos de mis miedos. Pero un día, hace pocos años, estaba en el balcón del monasterio de San Mielín y apareció mi maestro Akon Rinpoche y se me acercó así por las buenas, se apoyó en la barandilla del balcón y me dijo ¿de qué tienes miedo? Y me quedé, imaginaos, me quedé en blanco porque no venía a cuento de nada. Entonces cuando es como si te acusan de algo, y te culpan de algo, entonces tú lo que haces es responder y yo no sabía qué responder y supongo que balbuce alguna tontería como no, si no tengo miedo o algo así, cuando te atacan de repente y no sabes qué decir. Y se marchó. Pero claro, esto me quedó grabado y está grabado en mi mente, voy por la calle y me acuerdo de la frase ¿de qué tienes miedo? Porque es una frase muy interesante, es una enseñanza, una indicación de que allí hay algo que trabajar. Entonces estuve pensando en el miedo y claro, me di cuenta de muchas cosas, me di cuenta de que yo y la gente todos vivimos en un estado de temor, vivimos con temor. No nos gusta verlo y lo tapamos pero realmente vivimos en un estado de temor porque ¿quién no tiene inseguridad, ansiedad, preocupación, timidez? Todas estas cosas son una forma de temor, ¿no? Temor de que pensarán los otros, de no estar a la altura, de quedar mal. Entonces también pensé en las emociones negativas y pensé en las emociones negativas son formas de temor, aunque no lo parezcan. Por ejemplo, una emoción que los seres humanos tenemos muy fuerte es el deseo. El deseo y la necesidad. Entonces si piensas de dónde sale el deseo y la codicia y la necesidad y la avaricia, surgen del temor a tener un vacío que hay que llenar. Temor a ser pobres, temor a no ser queridos, temor a quedarse solos. Entonces buscamos personas que nos acompañen para no sentir este temor. Buscamos posesiones, buscamos placeres, todo el deseo está enfocado a quitarnos este temor a este vacío que notamos dentro de nosotros mismos. Y cuando sentimos celos, por ejemplo, pues sentimos temor de que nos arrebaten algo que nosotros queremos. O cuando sentimos orgullo, pues allí hay un temor de no ser suficientemente buenos y tener que aparentarlo. En fin, si vamos mirando las emociones negativas, lo que llamamos las cliches, nos daremos cuenta que detrás de cada una de ellas hay un temor. Un temor porque en realidad somos muy vulnerables. Nuestra situación de ego es una situación vulnerable y por tanto cuando uno se siente vulnerable uno siente temor. cayó en mis manos no hace mucho un libro, que por eso me dio la idea de hacer esta charla. Un libro de Trumpa Rinpoche que se llama Sonríe al miedo. Pensé, este título promete. Venía en avión y todo el viaje de avión me lo estuve leyendo y pensé, este libro es fantástico, os lo aconsejo. En el libro Trumpa Rinpoche habla del guerrero porque él en el libro trata el tema de Shambhala, el tema de convertirnos en un guerrero pero no en un guerrero que vaya a pelearse con los demás y a matar a nadie, sino un guerrero en el sentido del héroe personal. En el sentido de pasar por tus miedos, conocerlos, atravesarlos y llegar a quitarte este estado de temor y de cobardía. Todo lo que sea buscar la transformación personal, todo lo que sea conocerse a uno mismo, todo esto necesita valentía porque es mucho más fácil no querer ver. No queremos ver por temor pero este temor es el que nos causa más problemas que si quisiéramos ver. Somos muy vulnerables y se nos hiere muy fácilmente. Fácilmente nos sentimos heridos. Cualquier palabra que nos dice alguien sentimos un dolor aquí como si nos clavaran una aguja. Y precisamente porque sabemos que somos vulnerables y sabemos que se nos hiere fácilmente, pues tenemos miedo a que nos hieran. Y este miedo a que nos hieran ya impregna nuestra relación con los demás. Muchas veces no queremos buscar pareja porque ya nos han herido y no queremos que nos hieran más. O a las amistades o situaciones. Este miedo siempre de ser heridos, este miedo al dolor. En este libro de sonríe al miedo, Trumpa Rinpoche dice algo que me pareció muy interesante porque dice de dónde procede, esta es una pregunta buena, de dónde procede nuestra sensación de nerviosismo, de preocupación, de inquietud, de incapacidad, de inseguridad, de ansiedad. Todo esto son temores. ¿De dónde surgen? ¿Por qué nos sentimos así? Y la realidad es que nos sentimos mucho así, porque se venden muchísimos ansiolíticos, lo cual quiere decir que de ansiedad hay mucha. Y ansiedad es temor. Temor a algo que podría venir y podría no ser bueno para nosotros, nos podría hacer daño. Por tanto, necesitamos tomarnos algo que nos cede, que nos deje más relajados y que no pensemos tanto en cosas que no están en el momento, porque la ansiedad siempre suele ser por cosas que no están en el momento presente, sino cosas que podrían ser en el futuro. Todavía no son. Entonces, él, Trumpa Rinpoche, lo que dice es que el miedo, este temor, viene de un desconcierto básico que viene de la incapacidad para sintonizar y armonizar la mente con el cuerpo. Me quedé muy sorprendida, pensé, sintonizar y armonizar la mente con el cuerpo. Él dice que de ahí surge el temor. Caramba, pero si ya estamos en el cuerpo, ¿no? Si vivimos en él, si no estaríamos muertos. Pero, ¿realmente estamos sintonizados? ¿Realmente somos conscientes de nuestro cuerpo? Si nos lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que la mayor parte del día nuestra mente anda por un lado y el cuerpo va viviendo por otro. No exactamente así, pero un poco así. O sea, hay una inconsciencia del cuerpo en la mente. Y claro, cuando estamos siempre preocupándonos por cosas o planeando cosas o recordando cosas, en todos estos estados en los que nos movemos diariamente, no sentimos nuestro cuerpo. Estamos muy desvinculados de él. Y entonces, el hecho de estar desvinculados del cuerpo nos hace estar en un estado desestabilizado. Perdemos la estabilidad. Cuando no estás estabilizado, te tocan con el dedo y te caes. Si estás así bien puesto, te tocan y tú aguantas. Pero si no estás estabilizado, con movimiento, te caes. Lo cual quiere decir que si no estás en sintonía en el momento presente en tu cuerpo, cualquier cosa que alguien te diga, te hiere y te hace daño. Y entonces, el mismo hecho de no estar sintonizados y armonizados con un cuerpo, nos hace sentir temor. Porque no estamos en casa, no estamos centrados, no estamos en nuestro lugar. Esta solución de Trungpa Rinpoche, de estar centrados y armonizados en el cuerpo, parece muy simplona, pero si lo observamos durante el día, nos daremos cuenta de que es un gran consejo y de que no es simple en absoluto, sino que es muy interesante. Cuando vamos a meditar, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es colocarnos en una postura, una postura, no meditamos de cualquier manera, nos sentamos, sentamos en una postura, cuerpo, piernas, la erguida, derecha, la espalda, porque esto nos ayuda a sincronizarnos con nuestro cuerpo. Y entonces es cuando podemos meditar, porque estamos centrados. Y especialmente se nos aconseja, cuando empezamos a meditar, sentir el cuerpo. Hay todos estos ejercicios del escáner del cuerpo, en el que uno va pasando por todas las partes del cuerpo y uno va siendo consciente de cada una de las partes. Esto es muy, ya no solo para el temor, sino que es muy sanador físicamente. Porque esta desintonización de mente y cuerpo nos trae enfermedades también, no solamente temor, sino enfermedades. Por tanto, este consejo de Trungpa Rinpoche, que está siempre en la meditación, pero él lo explica como la razón del temor, pienso que es algo que vale la pena darle un pensamiento a dos. Si queremos caminar por el camino de la valentía, porque no queremos, el temor es desagradable, el temor es doloroso. Si queremos andar por el camino hacia la valentía, hacia la intrepidez, es indispensable que conozcamos el miedo, que seamos conscientes del miedo. Solamente puedes llegar a ser valiente si eres consciente de tu miedo. Si eres inconsciente de tu miedo, serás un inconsciente, pero no serás un guerrero, un valiente. El descubrimiento del miedo, descubrimiento del temor. En general, el problema que tenemos, añadido, es que tenemos miedo de enfrentarnos con nosotros mismos. Tenemos miedo de vernos a nosotros mismos. Nos da la impresión de que si profundizamos un poco, no nos va a gustar lo que vamos a ver. Y preferimos tener una idea de nosotros agradable y pensar que somos lo que pensamos que somos. Los demás nos ven y nos ven de otra manera, pero nosotros, como no queremos vernos a nosotros mismos, creamos una idea de la imagen que queremos dar y nos la creemos. Pero es falsa y no nos ayuda para nada. Por tanto, hemos de enfrentarnos a nosotros mismos, hemos de conocernos del todo. Es curioso porque muchas personas buscan un camino de liberación, un camino espiritual de liberación. Pero un camino de liberación en que alguien nos libere, un salvador espiritual que nos libere, que nos lo dé todo. Porque nosotros preferimos tener la cabeza como el avestruz, debajo del ala o escondida, y pensamos que alguien de fuera, el gurú o Dios o alguien, nos va a tocar y nos va a iluminar. Y nosotros no hace falta que removamos todo nuestro inconsciente, todos nuestros problemas, porque queremos o creemos que alguien de fuera lo va a hacer por nosotros. Pero esto es ilógico, porque el camino de liberación es liberación de qué? Es liberación de nuestros propios temores, de nuestros propios problemas, de nuestras inseguridades, de nuestra ofuscación. ¿Y quién es el que tiene que liberarse de ello? Pues nosotros mismos. Es imposible que alguien lo haga. Es un trabajo totalmente personal. O sea que un salvador divino, un gurú, que nos salvará sin que tengamos que experimentar ningún dolor, no es posible. Tenemos miedo de conocernos, de ahondar en nosotros mismos. Y este mismo miedo es el que nos tiene enganchados al miedo. Es un pez que se muerde la cola. A medida, si queremos trabajarnos, si nos vamos observando qué tipo de negatividades tenemos, por ejemplo, es posible que encontremos cosas que no nos gusten. Pero, si tú quieres limpiar tu casa, primero tienes que encontrar los rincones que están sucios, porque si no, no vas a poder limpiarla. Por tanto, si no te conoces a ti mismo, no vas a poder trabajarte, cambiar, transformarte, convertirte en un Buda, convertirte en algo muy especial. Por tanto, aunque veamos, puede que sea, que veamos cosas en nosotros que no nos gusten, esta es la única manera de cambiar. Es la única manera de vencer estos temores inconscientes. Porque el temor es algo que es inconsciente. Surge de aquí dentro. Cuando uno se siente tímido, se encuentra en una reunión social, y uno se siente ahí apocado, tímido, no conoce a nadie, ahí hay un temor. ¿Y ese temor de dónde surge? Pues surge de ahí dentro, del inconsciente. Uno no sabe por qué se siente malo, se siente tímido. Cuando uno siente ansiedad ante algo, es algo también que viene del inconsciente. Por tanto, si queremos solucionar nuestros temores, es cuestión de coger una antorcha fuerte, un buen foco, y mirar hacia adentro. Irnos conociendo. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más temores iremos soltando. Temores oscuros e inconscientes. ¿Cuál es la clave que nos va a ayudar para ir sacando a la luz todos estos temores inconscientes? La meditación. Meditación es la panacea para todo. Porque la meditación es sentarse, soltar todo y verte a ti mismo. Ser consciente de ti mismo. Si no hay este ser consciente de uno mismo, no es posible verse, no es posible cambiar. O sea, que a medida que vayamos meditando, esta claridad mental que iremos despertando nos ayudará a darnos cuenta de qué problemas tenemos y de enfrentarnos a ellos, de verlos. Cuando una cosa es inconsciente, tiene mucho poder sobre nosotros. Porque como no la vemos, nos empuja por detrás, como marionetas, nos hace ir para aquí, para allá, desde un sitio que no conocemos. Pero cuando tú ves los problemas, ya no te mueven de la misma manera. Porque tú ya tienes capacidad de decisión y puedes, aunque no el mero hecho de verlos, no lo soluciona todo, pero sí que ayuda muchísimo. La cuestión es que, por medio de la meditación, de volcar la atención hacia uno mismo, hacia la mente, dándonos cuenta de qué contiene nuestra mente y de ir soltando y de ir transmutando cosas. No solamente conseguiremos esto, sino que además, y lo más interesante, es que poco a poco iremos descubriendo una parte de nosotros mismos que la tenemos muy escondida, muy inconsciente, y que en realidad es la mejor parte nuestra. Es la parte nuestra de claridad, de conocimiento, de sabiduría, de amor. O sea, todas nuestras cualidades, todo lo que realmente somos, está ahí dentro. Pero está tan tapado, con tantas capas, de tantos temores, que no conseguimos conectar con ello. Si conectáramos con ello, se irían terminando todos los temores. Porque tendríamos una seguridad tan total, una confianza tan grande, que nada nos movería. Actuaríamos en la vida a través de esta confianza. Y cuando encontráramos situaciones difíciles, pues, asentados bien en este centro de confianza en nosotros mismos, podríamos responder a todos los retos de la vida de otra manera. ¿Cómo respondemos ahora a los retos de la vida? A veces bien, pero muchas veces estamos desestabilizados, desestabilizados, y vamos dando tumbos, ¿no? Nuestras respuestas no son las respuestas correctas, porque son respuestas que vienen del miedo. Miedo a que nos hieran, por tanto, respondemos de cualquier manera, a veces con mentiras o con incongruencias, porque no estamos en nuestro centro, no estamos centrados. Es curioso, porque se dan en budismo, se dan ejemplos, de que hay un ejemplo interesante, que es el de un hombre pobre que vive en una cabaña, que se está cayendo a trozos, y este hombre es muy pobre, no tiene ni con qué taparse, no tiene ni leña para encender el fuego, no tiene ni qué comer, y es un desgraciado porque es pobre, y no sabe que debajo de su cabaña haya escondido un tesoro. Si lo supiera, se habría terminado sus miedos y sus pobrezas, pero no lo sabe. este es el ejemplo que se da en cuanto a la naturaleza del ser. La naturaleza del ser se le llama en budismo la naturaleza de Buda, que es la felicidad, la alegría, la perfección, el conocimiento total de uno mismo, pero es como un tesoro que tenemos escondido y que lo tenemos tan velado por tantas otras cosas que no somos capaces de contactar con ello. Y el temor viene de ahí. El temor viene especialmente de la dualidad. Yo y tú. Yo y lo otro. Esto es una sensación que de por sí ya es muy desestabilizante. Porque si yo soy yo y tú eres tú, tú o eres mi amigo o eres mi enemigo. Si eres mi amigo te quiero, quiero que estés aquí conmigo. Si eres mi enemigo no te quiero ni ver, quiero que huyas. Y entonces de aquí surge el deseo y el apego y la ira y el rechazo. Y nos movemos y los celos y la codicia y la envidia de esta idea de yo y lo otro del dualismo van surgiendo todos los problemas y los temores. En realidad ¿de dónde surge el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es no saber. Cuando tú entras en una habitación oscuras tienes miedo porque no sabes qué es lo que hay allí. No sé vosotros de pequeño si no sucedía esto que teníais que ir a buscar algo a una habitación que estaba a oscuras y aquella habitación estaba ya de monstruos y había un miedo terrible hasta que llegábamos al interruptor había la luz. En el momento en que se encendía la luz el miedo se iba. Entonces esto que nos dice que el miedo viene cuando no sabes y el miedo desaparece cuando sabes. Pero nuestro miedo ancestral es el miedo de no saber quiénes somos. No sabemos quiénes somos y no sabemos en qué momento vamos a desaparecer y si desaparecemos ¿qué pasará? Tenemos un miedo terrible a la muerte porque no sabemos quiénes somos y tenemos miedo a la vida porque por la dualidad y no sabemos cómo afrontarla. Por tanto si seguimos por el camino de la meditación el camino de la meditación va a ir saliendo poco a poco de esta dualidad a irnos sintiendo en primer lugar unidos a nuestro cuerpo que es la primera dualidad que ya tenemos y esta la podemos trabajar bastante bien. Se trata de todo el día por medio de la respiración o de la sensación notar que estás en tu cuerpo. Esta es la primera dualidad que te hace sentir mejor. Y luego la otra dualidad de sentirte tan separado del resto del mundo que es amenazador. El mundo es amenazador. Tú te sientes tímido te sientes poca cosa o incluso a veces te sientes muy orgulloso para vencer esta timidez. Pero todo esto viene de que tú no sabes el mundo que te va a dar. El mundo es amenazador es desconocido. Pero si tú poco a poco por medio de la meditación vas desarrollando una cosa que se llama amor amor es cortar la separación con los demás cortar barreras sentirte cada vez más cerca de los demás. Empiezas por personas cercanas y luego otras personas un poco más lejanas. Cuanto más vas ampliando tu círculo amoroso menos miedo tienes porque si ya conoces a 50 amigos que sabes que te aprecian porque tú les quieres ya no tienes miedo de estos 50 y solo tienes miedo de unos cuantos billones más pero no de estos 50. Pero si tú vas ampliando tu círculo amoroso a más a tu país a tu continente a la raza humana y lo vas ampliando más entonces tu amor te hace sentir que todos son amigos. tu amor te hace sentir menos dualidad porque te sientes mucho más unido al resto. No solamente amas las personas amas las montañas el agua los ríos las nubes el cielo vas ampliando tu amor y vas sintiendo uno con todo. Cuando te sientes unido a las cosas ¿dónde está el temor? ¿temor a qué? O sea que es un trabajo que no es tan difícil y poco a poco se puede ir haciendo. Si por miedo no quieres conocerte no conocerás tu verdadera naturaleza que es el fin del miedo. Si por miedo no quieres conocerte no acabarás con el miedo. Tu naturaleza de Buda está aquí por medio de la meditación de la contemplación de ti mismo entonces podrás ir podrás ir caminando el camino del guerrero. Para ser un guerrero hay que ser valiente pero es curioso porque el guerrero no es valiente es el que quiere acabar con la cobardía y con el miedo. O sea el valiente es el que quiere acabar con el miedo no es el que no tiene miedo sino el que quiere trabajar con el miedo. Hay que tener la valentía de querer trabajar con el miedo de mirarlo de frente. Cuando estás en un momento desagradable del día te paras te sientes en tu cuerpo y dices ¿qué me está pasando? ¿a qué le tengo miedo? Como me decía mi maestro ¿a qué le tienes miedo? Y entonces piensas tengo miedo pues no sé porque tengo que dar una charla en público por ejemplo el miedo a y entonces pues respiras te sientes en tu cuerpo la respiración ayuda mucho el ser consciente de la respiración te ayuda mucho a estar en tu cuerpo porque es lo que une tu mente con tu cuerpo. En cuanto naces a esta vida lo primero que haces es respirar en cuanto te vas y te desconectas de tu cuerpo la desconexión viene al dejar de respirar por tanto si quieres estar conectado con tu cuerpo sé consciente de tu respiración puedes ir contando respiraciones y llega un momento si vas siendo consciente del aire que entra y el aire que sale llega un instante fantástico en el cual se te olvida que tú estás mirando la respiración y que se te olvida que la respiración es una cosa y que tú eres otra y este momento es el que se llama la unión de ti y la respiración en este momento tú eres respiración no hay tú y la respiración es un momento de unidad dentro de que estamos todavía en la dualidad pero es un momento ya de unidad cuando estás meditando sentado digno erguido asentado en ti y te haces uno con tu respiración en ese momento no hay 100% seguro no hay ni una pizca de temor nada porque no hay de qué tener temor porque solo hay respiración solo hay momento presente en el momento presente no sé si ustedes se han fijado pero no hay temor el temor viene de pensar en el futuro aunque sea el futuro más cercano por tanto para vencer el temor respirar y esto se puede hacer por la calle por todas partes seguir la respiración notar tu cuerpo notar tu respiración hay un par de cosas un par de miedos que podríamos hablar uno es el temor a que te culpen lo estuve hablando hace algunos martes cuando te culpan de algo cuando te acusan de algo cuando te critican delante tuyo te señalan un defecto cuando esto sucede sientes miedo te dicen has hecho esto mal te has equivocado y tú ya el cuerpo se empieza a mover casi que tiemblas sientes miedo y entonces ¿qué es lo que haces? cuando te dicen has hecho esto mal ¿qué es lo que hacemos? pues defendernos ¿no? defendernos como sea ni siquiera pensamos si tiene razón la persona o no inconscientemente nos están atacando nosotros nos defendemos nos defendemos como sea atacando a la otra persona probablemente y si hace falta decir alguna mentira para quedar bien la decimos y este tipo de reaccionando de esta manera lo que hacemos es ir haciendo que la tendencia del miedo se haga más fuerte porque es una respuesta salida del miedo entonces cuando alguien nos señala un defecto nuestro una equivocación algo que hemos hecho mal el consejo es respira para relájate si es una tontería que la mayor parte de las veces son tonterías di ah vale no respondas quédate relajado no respondas si es algo que es importante y que no es tu culpa y que es importante aclarar primero te sientes tú mismo luego te relajas sientes tu cuerpo y desde este punto centrado respondes no respondas nunca así a boca jarro a una crítica siempre tómate un momento respira relájate y piensa vale la pena que responda esto hay muchas tonterías durante el día que la gente dice de nosotros y nosotros nos enfadamos porque nuestro ego se pica a lo mejor no nos lo dicen pero oímos que lo están diciendo ah fulanita has visto lo que está haciendo y tú vas allí tocas y dices cuidado eh que lo estoy oyendo yo esto que a ver que yo no he hecho esto o sea hay una necesidad del ego de autodefenderse porque el ego es muy vulnerable y todo le duele mucho entonces aquí hay un punto interesante para desarrollar valentía que es aguantar dejar que te critiquen si a menos que de esto vaya a salir algo malo pero la mayor parte de las veces son tonterías si quieres hacerte fuerte no respondas sonríe y ah vale no digas como que no yo no he hecho esto a ti te parece que si pero eres tú muchas veces lo que hacemos es decir ah yo soy así eres tú tú eres el que eres así cuando nos señalan con el dedo señalamos con el dedo hacia afuera entonces lo que estamos haciendo es que nos giramos hacia afuera inmediatamente en lugar de girarnos hacia adentro cuando alguien de fuera nos ataca lo primero que tenemos que hacer es girarnos hacia adentro sentirnos nosotros mismos relajarnos y si somos valientes lo dejamos pasar le damos la razón al otro aunque no la tenga ah vale muy bien y si hacemos esto una vez la segunda vez será más fácil a la décima será mucho más fácil y poco a poco habremos conseguido tener un carácter mucho más inmutable de lo que teníamos antes mucho menos desestabilizado porque por cosas que nos digan nosotros ya habremos aprendido a que no pasa nada porque al fin y al cabo todo lo que la gente nos culpa y nos dice y todo cambian en algo lo que somos seguimos siendo lo que somos por tanto podemos permitir que nos critiquen podemos permitir que nos culpen ya digo a no ser que sea algo que sea importante decir no cuidado que esto no es así hay cosas importantes en la vida que uno tiene que defender si a uno le ponen un juicio pues uno tiene que ir y tratar de ganarlo por supuesto no va a decir bueno va que me ganen no o sea cada cosa en su sitio o sea ir perdiendo el temor a la culpa a la crítica es importante perderle el temor porque uno sabe responder desde un punto de vista tranquilo y a la vez porque uno sabe que no hace falta ni responder muchas veces luego está el temor al sufrimiento hay muchos temores hoy toco un par de ellos el temor al sufrimiento el sufrimiento nos da tanto miedo que sufrimos mucho solo por el temor al sufrimiento es un temor un sufrimiento añadido cuando vemos sufrimiento fuera de nosotros un amigo nuestro está muy mal pues muchas veces nos da no sabemos cómo manejar la situación está en el hospital se está muriendo pues no quiero ir al hospital porque me da miedo tenemos tanto miedo al sufrimiento ¿por qué tenemos tanto miedo al sufrimiento? pues porque nos da la impresión de que si sufrimos tanto vamos a explotar tenemos la impresión de que tenemos un cupo de sufrimiento y que si pasa más de aquello ya nos morimos pero en realidad no es así en realidad el sufrimiento de evitar el sufrimiento es el mayor sufrimiento tengo aquí un par de un par de frases que me encantan una es de Tomás Merton no sé si lo conocéis murió era un gran señor cristiano pero muy abierto que decía la verdad que mucha gente no comprenderá hasta que sea demasiado tarde es que mientras trates de evitar el sufrimiento más sufrirás cuanto más trates de evitar el sufrimiento más sufrirás porque le añade sufrimiento al sufrimiento y Kafka todavía lo dice mejor dice es posible apartarse del sufrimiento del mundo eres libre de hacerlo pero tal vez este apartarse del sufrimiento es el único sufrimiento que puedes evitar o sea dice sufrimiento del mundo está ahí y tú puedes anestesiarte y no mirarlo pero este pero esto te va a crear un sufrimiento sufrimiento de la culpabilidad el sufrimiento de no querer ver y este sufrimiento es el único que puedes evitar en el mundo el de no querer ver el de querer evitar el sufrimiento hablando de frases he encontrado una frase de Jesús en la Biblia que está muy bien porque esto que decimos lo importante que es estar en el momento presente en el día y que la ansiedad es preocuparse por lo que pasará más tarde pues en la Biblia en Mateo 6.34 Jesús dice nunca se inquieten acerca del día siguiente porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes pensado que bien que Jesús también dijera porque está muy de moda hablar del momento presente o sea que no se inquieten acerca del día siguiente porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes dice ya es suficiente para cada día sus propios problemas no hay que pensar el día anterior en los problemas del día siguiente esto es el temor el temor nos hace siempre preocuparnos por lo el día siguiente o sea que el miedo al dolor aumenta el dolor por ejemplo nos duele aquí ¿no? y es un dolor pero luego empezamos a lo mejor es que tengo yo que sé una cirrosis una pancreatitis una cualquier cosa ¿no? ay tendré que ir al médico ay 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 como está doliendo más ay que me muero entonces ese dolorcito que había le hemos añadido un montón de sufrimiento por miedo al sufrimiento a veces es bueno igual que os decía antes aguantar el chaparrón de críticas y de culpas para hacernos más valientes también a veces es miedo aguantar un poco el dolor físico antes de tomarse algo para el dolor para ver que el dolor tampoco no es una cosa del otro mundo y que uno no se muere de dolor es una sugerencia el temor nos hace el temor al sufrimiento nos hace reprimir nuestros sentimientos vemos en la televisión vemos el sufrimiento del mundo vemos guerras vemos cosas tremendas y no sabemos o sea ponemos una barrera porque tenemos miedo de que nos haga daño y esta barrera que ponemos todavía nos hace más daño esto es lo que no sabemos es mucho mejor abrirse al sufrimiento del mundo y verlo y ser consciente de él entonces es lo que hay en el mundo hay sufrimiento pero no añadir esto de no querer verlo de poner barreras del miedo a que nos haga daño el sufrimiento de los demás hay un miedo de pensar uy esto me podría suceder a mí qué horror no quiero ni mirarlo pero eso es cobardía y el guerrero tiene que ir por el camino de la valentía para poder ser quien realmente es esto también se lo llama anestesiarse cuando no queremos ver nos anestesiamos fíjense que tenemos en el budismo tenemos a Tara Tara es esta dama de oro que hay aquí detrás mío Tara es el aspecto femenino de Buda y es muy venerada por mucha gente porque Tara quiere decir la liberadora libera y en el Tíbet y hoy día en todas partes la gente cuando tiene miedo de algo ella libera de los miedos cuando tienen problemas le rezan a Tara la llaman la invocan recitan su mantra un tare tu tare tu re soja y muchas veces la ayuda viene y la gente dice es que Tara es fantástica y es así pero hay que entender un poco más profundamente esto Tara es la liberadora de qué de los peligros o del miedo Tara en realidad es la liberadora del miedo cuando uno consigue ser como Tara pues ya se acabaron los miedos porque Tara es la valiente pero cómo se acaba el miedo antes hemos dicho de dónde sale el miedo y qué hemos dicho del no saber qué es Tara Tara es la sabiduría por tanto cuál es la solución para el miedo la sabiduría es encender la luz cuando estás a oscuras tienes miedo cuando hay cuanta más luz hay y ya sabes menos miedo tienes tienes miedo porque no te conoces y como no te conoces te sientes vulnerable y tienes que protegerte y defenderte si cada vez te vas conociendo más y vas contactando más con tu ser interior cada vez cada vez esta luz esta luz del conocimiento hará que tengas menos temor menos miedo en resumen es un tema este que es muy amplio y se podría hablar mucho tiempo pero en resumen ¿qué podríamos sacar de aquí como un consejo práctico? pues cuando estemos en cualquier tipo de situación de temor sentir nuestro cuerpo o sea volver a casa sentir nuestro cuerpo sentirnos en el presente sentir la respiración relajarnos y esto se puede aplicar todo el día en la vida diaria y funciona muy bien Trumpa Rinpoche os voy a citar una frase que dice cuando algo te asusta tienes que relacionarte con el miedo investigar por qué estás asustado mirar al miedo si puedes entonces el miedo deja de ser una situación dominante esto es importante porque cuando hay miedo es algo que nos domina muchísimo si lo miras de frente deja de ser una situación dominante que está a punto de vencerte se puede derrotar al miedo si comprendes que no es un ogro se puede derrotar al miedo si no le tienes miedo puedes pisar al miedo y así llegar a la audacia a la valentía por eso lo que esto demanda lo que es necesario es que cuando veas al miedo sonrías fantástico sentir el cuerpo y sonreír sonreír es algo que va muy bien porque el hecho de que estos músculos se muevan le manda un mensaje al cerebro de que todo va bien o sea que relajarse sentir el cuerpo y sonreír es una manera de afrontar las situaciones de temor que ayuda muchísimo y en fin vamos a terminar esta charla que me han dicho que más o menos tenía que durar este tiempo vamos a meditar un poco antes de terminar vamos a meditar en lo que habíamos dicho a sentir el cuerpo a sentirnos en el cuerpo una cosa que les quería decir es que cuando sentimos temor normalmente sentimos temor de cosas que son externas y lo que hacemos es mirar hacia afuera responder hacia afuera es como si tuviéramos una habitación que en el centro de la habitación hubiera muchas cosas buenas comidas riquezas cosas agradables pero nosotros de espaldas a ella estuviéramos mirando por las ventanas todo el tiempo mirando quien nos ataca por aquí quien nos ataca por allá como los castillos que tenían estas aberturas para sentirnos seguros miramos a ver si tenemos algo que nos vaya a atacar y este hecho de estar mirando afuera a ver si hay algo de lo que tenemos que defendernos hace que no nos demos cuenta que aquí detrás donde nosotros en nuestra habitación está todo lo bueno que somos y tenemos si nosotros nos ponemos encima todo lo bueno que somos y tenemos ya no hace falta mirar defenderse ni tener miedo de nada porque estamos estabilizados en nuestro centro centrados por tanto vamos a meditar sintiéndonos en nuestro centro primero sintiendo el cuerpo luego siguiendo la respiración en el momento presente hasta que llegue un punto en que ya no pensemos en nada más que en la respiración y la respiración y nosotros seamos uno seamos lo mismo que solo haya respiración no alguien que respira y que contempla la respiración no__ Gracias. 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 Muy bien, pues me han dicho que tengo que daros un trabajo. El trabajo para la semana es estar atentos a las situaciones de temor. Reconocerlas como situaciones de temor, que lo que más cuesta es que no te das cuenta. Reconocer las situaciones de temor y entonces sincronizarnos con nuestro cuerpo y sonreír. A ver cuántas veces al día somos capaces de decir, temor, bien, mi cuerpo y sonrío. Pues ya está. Muchas gracias y aquí se termina.